Históricamente, Brasil ha regalado al mundo grandes jugadores de fútbol, estrellas como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y un sinfín de exponentes que precedieron e inspiraron a los más jóvenes, y entre ellos destaca Neymar. Un jugador bastante particular que ha sabido posicionarse en las mejores ligas, codearse con los mejores y más icónicos futbolistas de la actualidad, y por supuesto, hacerse con muchos premios jugando para los clubes más exclusivos. Esto se traduce a grandes ganancias, y con ese estatus de estrella puede exigir cuanto quieras si quieres que forme parte de tu plantilla. Y sí, Neymar ya es jugador del Al-Hilal, después de más de 5 años en el Paris Saint-Germain, persiguiendo la Champions League sin éxito a pesar de rozarla, y condenado por las lesiones de tobillo, el brasileño cerró su etapa en la capital francesa poniendo rumbo a la Superliga Saudí. Y precisamente de eso hablaremos en este video, pues te traemos todo lo que conllevó la llegada de Neymar al fútbol árabe en el club Al-Hilal. Bienvenido a Lifestyle & Money, acompáñanos a darle un vistazo a la nueva vida de Neymar, pues sus lujos en Arabia son toda una locura. Neymar da Silva Santos Jr., conocido popularmente en el mundo como Neymar Jr., es un futbolista brasileño que nació en Mojidas Cruces, estado de Sao Paulo, el 5 de febrero de 1992. Es hijo de Nadine, su madre, y Neymar Santos, quien es su padre, del cual heredó su nombre y pasión por el fútbol, ya que en el pasado también fue futbolista. Desde muy pequeño, Neymar mostró su amor por el fútbol sala y fútbol callejero, y fue en estos deportes que empezó a mostrar todo su talento futbolístico, iniciándose en el Santos de Brasil, pasando al fútbol europeo con el FC Barcelona, y en los últimos años su desempeño en el Paris Saint-Germain de Francia, al cual dejó atrás este año para darle paso al equipo Al-Hilal. Y tras todos estos cambios de clubes, es necesario que sepas que este es el futbolista que más dinero ha movido por sus traspasos. Si sumamos cuando el Barcelona lo compró del Santos, cuando el PSG lo sacó del Barcelona, y su nuevo paso hacia el Al-Hilal, suman 379 millones de euros en traspasos. Y claro, eso eleva su figura y le da la posibilidad de pedir algunas ventajas adicionales. Con este movimiento, el fútbol de Arabia Saudita ya habría reclutado a más de 7 jugadores con una UEFA Champions League en sus palmares, y que son considerados estrellas mundiales entre los aficionados y conocedores del deporte. Hace unos años, el fútbol de Arabia Saudita representaba un destino exótico para aquellos jugadores veteranos, que buscaban un destino cómodo y redituable para su retiro. Sin embargo, con el impulso del Estado Saudita a las finanzas de los clubes, ahora estos son capaces de reclutar futbolistas como Neymar Jr. Como es acostumbrado, los clubes árabes no escatiman en presupuesto con tal de atraer a las mejores estrellas. Y así fue como Neymar accedió, tras grandes ganancias y una lista de exigencias cumplidas, a dejar Francia por Arabia a sus 31 años. El Al-Hilal presentó al 10 de la selección de Brasil, después de hacer un intento sin éxito por fichar a Leo Messi y Kylian Mbappé. El 15 de agosto del 2023, el Al-Hilal Saudí FC oficializó la llegada de Neymar desde el Paris Saint-Germain por 80 millones de euros, con la posibilidad de bonificaciones por metas. Neymar ha firmado un contrato de dos temporadas por 200 millones de euros en salarios, que podrían ascender a más de 350 millones al incluir aspectos publicitarios. Al igual que otros astros del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, el brasileño Neymar decidió dejar el glamour de las ligas más competitivas del mundo, para continuar su carrera en Arabia Saudita. Su estatus de gran estrella le dará el segundo salario más elevado de la liga, alrededor de unos 100 millones de euros anuales, quedando solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Una presentación también millonaria y una vida a todo lujo, que además no pagará él. Quizás por eso Neymar incluyó numerosas y lujosas exigencias para su vida cotidiana. Iniciemos con la primera exigencia y tiene que ver con la casa que debieron proporcionarle en Arabia. Neymar exige una casa de 25 habitaciones y poder recibir visita de su familia y sus amigos. También pidió que esta tuviera una piscina de al menos 40 por 10 metros y 3 saunas, pero lo doméstico no acaba ahí. El 10 solicitó 5 trabajadores a tiempo completo para su casa, un ayudante de cocina para su chef personal y dos operadores de limpieza. También pidió una nevera llena de su bebida favorita, el zumo de acai, además de guaraná para sus visitas. Neymar contará además con la posibilidad de que conviva con su pareja, Bruna Biancardi, con quien no está casado y además espera un hijo, algo que está prohibido por las leyes de la monarquía saudí. Otra faceta del crack surgido del Santos es su buen gusto a la hora de elegir autos. Desde su explosión en el mundo del fútbol, se lo vio siempre con automóviles muy lujosos y costosos, pero no va a trasladar su tremenda colección de coches a Arabia Saudita. El jugador cuenta con una gran colección de coches valorados en millones de dólares y que no le piden nada a las de otros futbolistas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero no la trasladará a Arabia Saudita para moverse por allí. Entonces el brasileño ha decidido que el Al-Hilalp le financie una notable flota de automóviles para conducir. A su llegada, Neymar dispondrá de tres deportivos de alta gama, un Bentley Continental GP, un Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracán. El 10 también ha pedido cuatro Mercedes G-Bagom, un todoterreno de la marca alemana, además de una furgoneta de esta misma marca. Como con la casa, este apartado también incluye servicios. Concretamente, Neymar y su séquito dispondrán de un chofer durante 24 horas al día, los 365 días del año. Solo los deportivos ya superan el medio millón de euros de valor. El brasileño no solo es un jugador de fútbol de élite, sino una figura que encarna el lujo y el glamour. Y el Al-Hilal, consciente del valor de tener a Neymar Jr. en su equipo, ha aceptado cubrir todos los gastos del hotel y restaurante que el futbolista tenga, asegurando que se sienta como en casa en su nueva vida en Arabia Saudita. En ese sentido, Al-Hilal está dispuesto a cubrir la vida cotidiana de lujo de su estrella, y también sus viajes durante sus días libres. Aunque su sueldo le permita pagarse cualquier tipo de viaje, el club saudí también pagará sus desplazamientos y sus actividades de ocio durante sus libranzas. El jugador solicitó que todas las facturas que deje a su paso por hoteles, restaurantes y diversos servicios en distintas ciudades que visiten sus días libres, se envíen a la sede del club. Además, el club azul también le facilitará el transporte, ya que ha aceptado poner a su disposición un avión privado tanto para el jugador como para su familia, siempre que lo necesiten. Si estos viajes son por Arabia Saudí, y Neymar decide aprovechar para publicitar el país de cara al turismo extranjero a través de su Instagram, también le será retribuido con más de 500 mil euros por post en su perfil. El atacante tiene más de 200 millones de seguidores en esta red social, y ya ha subido tres publicaciones sobre su fichaje junto al club en esta red social, que cuenta con varios millones de me gusta, lo cual es una buena medida del impacto del jugador. Para nadie es un secreto que el futbolista es un experto en publicidad. Según Forbes, Neymar fue el cuarto deportista mejor pagado del mundo en 2022, con unos ingresos totales de 95 millones de dólares. 70 de esos millones los ganó en el campo, y el resto lo hizo fuera de él. Según el Daily Mirror, el volante ofensivo ganó alrededor de 105 millones de euros, más de 115 millones de dólares, por su contrato de 11 años con Nike, que finalizó en 2020 y actualmente está asociado con marcas como Puma, Red Bull, Qatar Airways, entre otras. Pero si aún le faltara motivación al jugador, por cada partido ganado, Ney se quedará con 80 mil euros adicionales al pacto salarial. Debes comprender entonces que un fichaje de estas magnitudes merece una presentación a la altura, y Arabia Saudí, a pesar de trabajar en contrarreloj para dicho acto, no escatimó en esfuerzos ni en presupuesto para anunciar la incorporación de Neymar. El foco de los casi 60 mil espectadores en el recinto estaban puestos en él, quien dijo que el Al-Hilal es el club más grande del país, y que espera ser parte de la historia y ganar mucho. Hubo un constante juego de luces y fuegos artificiales, como si se tratara de la apertura de los Juegos Olímpicos, o de un evento deportivo de esa magnitud. En su debut sobre el campo, el brasileño fue recibido con una enorme manta que desplegaron los seguidores saudíes pasada la media hora del encuentro, en donde lo reconocieron por haberse convertido en el máximo anotador de la selección de Brasil superando la marca de Pelé. Máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, escribieron los aficionados del Al-Hilal en la pancarta que destacaba por la fotografía del delantero. Pese a todos los privilegios mencionados, lo cierto es que Neymar tiene planeado dejar al-Hilal en poco tiempo con un objetivo primordial, volver al fútbol europeo y prepararse de cara al Mundial 2026, que podría ser su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo con su amada canariña. Es más, según la información otorgada por Le Kip, se pudo saber que el talentoso atacante aprovechó la oferta del club saudí para salir inmediatamente del Paris Saint-Germain, y pasada una o dos temporadas allí, terminará cerrando su vuelta al viejo continente, pero con otro equipo. ¿Qué opinas? ¿Tú aceptarías una propuesta como esta? Sin duda, Neymar ha monetizado mucho con su llegada a este nuevo equipo. ¿Y todo lo que le falta? Si te ha gustado el video, dale like y no olvides suscribirte para que estés al tanto de los estilos de vida más lujosos. Esto es Lifestyle & Money, nos vemos en la próxima.